¿Qué función desempeña el sistema endocrino? Es de tener un efecto en el sistema inmunitario, de tal manera que dentro de la comunicación que existe entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario, pues son los que son comunes en ambos sistemas y tienen receptores en ambos sistemas, de tal forma que desactivan respuestas autoinmunes y respuestas inflamatorias. No todos, sino una parte de ellos que son los que nosotros estudiamos como inmunomoduladores. ¿Cuáles son los principales aspectos que se han abordado en su ponencia? Nosotros hemos querido trasladar esa interacción que existe entre el sistema nervioso, sistema neuroendocrino y sistema inmunológico para presentar mediadores típicamente conocidos como hormonas o citoquinas neurotransmisores y hablar un poco de papeles diferentes, no solamente relacionados con la ingesta de alimento, como la grelina, o con acciones cardiovasculares, como la urocortina o la adrenomedulina, sino también con un efecto inmunomodulador y sobre todo relacionar como alteraciones en estos mediadores a través de procesos de daño, como pueda ser una obesidad o una diabetes, pues hacen que puedan alterar sus niveles y por lo tanto contribuir a la progresión y desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones? Que hay que tener en cuenta que hay mediadores que no solamente tienen una función paracrina, autocrina a nivel hormonal, sino que median la comunicación entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico y que cuando se hacen modificaciones, por ejemplo, a través de dietas determinadas o a través de tratamientos específicos frente a enfermedades cardiovasculares, metabólicas o inmunes, hay que valorar también que estos mediadores pueden cambiar y esas alteraciones pueden ser críticas, tanto en la expresión de estos factores como de sus receptores, para poder valorar mejor la patología, los mecanismos y el desarrollo, progresión y terapias de estas enfermedades.